Hola aventureros, hoy hemos vuelto a probar la cámara GoPro con una configuración que he encontrado en internet porque no me gustó como salió el vídeo del otro día probando la cámara GoPro Hoy vamos a hacer una excursión muy corta, estamos aquí en Campoquet, en los primeros pobladores en la serralada del litoral, ¿vale? Pues aquí tenemos una... mira, os lo enseño así Aquí tenemos un dolmen, que es la roca de Antoni, que es del 2200 a.C. Mirad Y hoy haremos una ruta de unos 4 o 5 kilómetros, que es todo por rocas así, megalíticas Bueno, pues aquí tenemos la roca de Antoni que es un megalito, un dolmen Fantástico, es pequeñito Y no tiene gran cosa Bueno Pues aquí al lado, ahí a 40 metros, están una cosa que se llama las tumbas medievales Que vamos a ir por allí a ver qué tal es Que es subiendo Es subiendo por allí A 40 metros Y aquí tenemos las tumbas medievales, que como se puede apreciar, solo son estas 4 rocas Y poca cosa más Bueno, pues nada Esta atracción, por decirle algo, son las tumbas medievales Mirad, que puede medir esto 15 metros Bueno, pues eso No hay mucho más que explicar Que no lo he explicado antes tampoco, que estamos en Vilasá de Mar En Vilasá de Dal, perdón Entre Vilasá y Cabrils Y bueno, pues eso Lo que decía hace un momento Es una ruta, creo que de 4 o 5 kilómetros Una circular muy pequeñita Es para acabar de comprobar La configuración de la cámara Que luego cuando hagamos una parada Os explico exactamente Por si alguien tiene una GoPro 9 o 8 Para que la configure bien Porque lo que viene de fábrica Están todo lo que teóricamente podría ser Todo que ya está preparado para darle al botón y grabar Hay que cambiar todos los parámetros Porque son todos erróneos Y bueno, por suerte Lo he podido encontrar en varios vídeos de Youtube Cuál es la combinación de teclas buena Y veremos si este vídeo se ve como yo quiero que se vea Vale, pues vamos a hacer la ruta de los 5 kilómetros Allí al fondo está el castillo de Burriac Que siempre estamos en la misma zona Pero aquí tenemos un montón de caminos y de historias Pero aquí al castillo hemos tenido ya dos o tres vídeos Que lo hemos visto desde lejos Y tenemos un vídeo que dejaré aquí en el enlace Donde fuimos al castillo Y la zona como se ve es Bueno, es así un poquito la montaña Pero ahora estamos en una planicie Y hoy hace calor Pero bueno, ahora entraremos en el bosque me imagino Y vamos ahora a una ermita La ermita de San Salvador Pero resulta que está en una zona privada Y no podemos acceder Así que vamos a ir a la zona de las rocas Que hay diseminadas en las 5 kilómetros Y ya que estamos aquí en este impas Os voy a explicar exactamente la configuración Para sacar la calidad óptima De la GoPro 9 Hay que poner El ratio de bits En alto Y hay que poner la ISO mínima A 100 Que ya viene por defecto Y la ISO máxima A 200 Máximo a 400 Y si está muy nublado 800 Y viene por defecto A 1600 A partir de 800 La ISO Se ve que hace ruido en la imagen Ruido son todos estos granos Y esto que parece que esté como movido Y eso Pues ya viene de fábrica a 1600 ISO de máximo O sea que ya viene por defecto Cualquier cosa que grabe Se va a ver mal Y después En la nitidez Hay que ponerla en medio Viene en alto Pero eso hace mucho el contorno Y entonces Se ve Extraño Hay que ponerlo En medio Si configuras todos estos cuatro parámetros Se supone que la calidad de imagen Es muy buena Yo estoy grabando en 1080p A 60 fotogramas por segundo Y Si lo bajas a 30 fotogramas por segundo Se dice que necesitas el code De caché 26 O algo así Y cuando he grabado A 30 fotogramas El ordenador No me reconoce el archivo Así que lo que hay que hacer es Dejarlo en 60 fotogramas Y supuestamente He hecho alguna prueba en casa La calidad de imagen Ya se ve Como tiene que ser Se ve A 1080 Sin ruido De imagen Se ve Bueno Esperemos que lo veáis bien Pues Eso es todo La configuración Que hay que hacer Si quieres sacarle partido A la cámara Luego ya Si te tiras a 2K O 4K Pues se verá mucho mejor Pero para lo que hacemos nosotros Con 1080p Tenemos suficiente Bueno Como Como os aprecia Toda la zona Tiene un montón de rocas De este estilo Que son De la misma época Todas Están así como Ay Cuidado que me Ato la rama Están todas así Esparcidas por el terreno Y son Muy espectaculares Mira que forma Tiene esta Bueno También se aprecia Con la cámara Ya que me he comprado La cámara Vamos a dar Vito desde la cámara La cámara Tiene una estabilización Super potente Hay 3 modos De estabilización La La primera La segunda Que es la alta Que es la que tengo Y la tercera Que es ya si vas en moto Aunque se mueva así Queda estabilizado Y la otra cosa buena Que tiene en la cámara Que ya lo he probado Es que cuando hace viento Te anula el viento Y entonces Minimiza El ruido del viento Y se escucha mucho menos Y El otro día estaba en la playa Cuando la probé por primera vez Hacía mucho viento Que salía Un mensaje de móvil Hacía mucho viento Incluso salía volando La La toalla Y cuando lo escuché en casa El viento ni se oía Eso es muy bueno Pues nada Ya he dado virtudes De la cámara Que nadie me paga Me la he comprado Me la he comprado Porque la necesitaba Para más calidad Pero ahora que he descubierto Esto pues digo Voy a decirlo Hola Ahora que estamos Adentrados en el bosque La verdad es que El bosque es guapísimo Mirad Con los árboles Y las rocas La verdad es que esta zona Nos está gustando mucho Está justamente La frontera De Cabrils Con Vilas Adedal Que acabamos de ver allí Un palo Que hacía Las dos poblaciones Ah mira Una piña Lleva piñones Correcto Algunos Lleva piñones Nos vamos a poner ciegos Con los piñones Hay que buscar dos piedras Para sacar los piñones Bueno han salido Tres, cuatro No va a haber merienda hoy Y me parece Salen dos volando ¿Eso es bueno? Sí A ver Bueno A ver Hemos descubierto aquí Un rebaño de cabras Ya sabéis que Nuestro canal Y las cabras Van parejas Porque En 90 vídeos Que tenemos A lo mejor salen cabras En 9 Pues Pues eso Vamos a ver las cabras El perro pastor Hola Buenas Hola Buen día Hola Buenas tardes Buenas tardes Pues ya es la tabla Ay cómo está Estás fatal Es muy despistado Sí Es muy despistado Pero muy despistado Ay Ay ¿Por qué? No se acuerde de nada No, no, no No se acuerde de nada Es verte que va grabándolo todo Porque si no después Se pierde Yo me pierdo Yo me pierdo siempre Hostia ¿Qué ha pasado? Yo me pierdo Ah Es la cueva que buscábamos La cova de Llovetera ¿No? La cova La piedra Llovetera No La piedra Llovetera Está apoyada Allá va a ser Ah no Esta es la de la granota ¿No? No La granota está allá Polín Yo también estoy perdida Pues voy a ver la roca Sí Ya puede entrar adentro ya Vale Vale Yo voy a hacer una foto De tabra Mita la lleves Bueno pues El cabrero Bueno Se dice así Me ha enviado aquí A ver La cueva Se puede uno meter No sé si esto se verá oscuro Está chulo, ¿eh? Ahí está Trabajo bonito Sí Sí, así sí 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 Es verdad, ¿eh? Ya veo los pastores Aquí hay Ahí quedan poquísimos Muy pocos Pero bueno Eso es porque ¿Era? Sí Porque la gente Está muy bien No 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 Si llueve te mojas Si yo te mojas. Y si hace calor, te atas. Si hace calor, te viene ahí. Si te hace frío, es que tú no mantensas bien y ves bien. A ver, claro. Ya. Ya. Sí, sí, es duro, es duro. ¿Eh? Para ganarme una puta miseria. Ya me imagino. Bah... Igual le llamo al piso y porque no juego nada. Ya. Puedo dar a... ...con nada... ...y sale. No, no sé ni cuento ya. ¿Y estas cabras son propiedad de alguna cinta de por aquí? Estas son mías. Ah, estas son suyas. Ah, vale. Bueno, mira. Son ya de nico, eh. Ah. Es por orilla, eh. Ya están... Ya están donadas, eh. Aquella cabra tiene las uberes muy gordas. Hay que... Ay, como te fijas en las tetas. No. Tira para contentos. No, por qué. Tienes una vista. Tienes una vista. Tienes una vista. Tengo una vista. Tengo una vista importante. Hostia, pero importante, eh. Pero es que he visto que se moví. Ves bastante tú con cuatro ojos. No, cuatro ojos en basquedón. Y se da cuenta rápida, eh. Tienes las tetas, eh. No, es que he visto que se movía mal. Y esto que no es muy campestre, eh. Tampoco, eh. No, hombre, no. Pero tengo ojos. Pero ojos tiene. Él fatea, fatea. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Lo malo que a lo mejor te equivocas, eh. Y no es una cabra, es un macho cabra. Porque las mujeres también tienen dos tetas, eh. Sí. Veo, eh. Sí, sí, lo sé. No, no, no. Ni una ni tres. Dos. Dos. Vale, eh. Qué suerte, eh. ¿Qué le pasa al perro con la oveja esta? Está tonta, pero ya. Porque la ha cogido con esta oveja solo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Se aburre, eh. Y se tiene que meter con alguien, ¿no? Pero con una de las mismas ovejas siempre. No quiero que las toques. Me tienes que coger. Claro. Tienes que coger una bolleta. Hombre. A ver, ¿me puede acercar? Mira qué listo. Sí. Que me ha visto con el palo este. Y ya. Ya he pensado, este me lo va a tirar. Y mejor me voy, mejor me voy con este. Mira si es listo, eh. Sí, eh. ¿Sabes por qué? Porque es una perra. ¿Ah, sí? Ah, eso le explica todo. Sí, porque a ti no se te ha acercado. No. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Tú sí que sabes. Está afuera. Ya está, ya está. A los que vamos andando, pues normal. Está un poquito. Claro, claro. Para ti te voy a mentir. Sí, y luego... Baja, baja. Baja, baja. Baja, que vienen todas las cabras. Baja, que vienen todas las cabras. Baja, que vienen todas las cabras. Se ha hecho amigo aquí ya, eh. Sí, se... ¿Y una? Se ha hecho amigo, pero vienen todas las cabras ahora. Hombre, pero qué pasa. Qué confianza esta. Vale. Pero... Pero... La gente se puso que es la piedra. No ha visto un rompañe por ahí arriba. Pero hay la piedra granosa... Quiero decir que... La piedra granosa hay un currido. Sí. Bueno. Encantado. Muy bien, pega. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Miguel. Pues Miguel. No me llamo Miguel. Me llaman. Ah, pues... Pues Miguel. Como le llaman. Pues encantado Miguel. Yo no me llamo. Sí. Eso. Le llaman. Le llaman. Gracias. Hasta luego. Ahora vamos a ver la cueva de la granota, que sería la cueva de la rana. Que empezaron a excavarlo en 1950. Y aquí se encontraron seis personas enterradas. Y son dos grandes piedras. Y hay una pequeña que nos ha dicho el cabrero. Que la... El nombre de la cueva. O de las piedras. Lo coge la piedra pequeña. Que se ve que son grandes las piedras y hay una más pequeña. Pues está por aquí. Vamos por este camino buscándola. Y debe estar aquí. Ah, mira. Está allí. Esto es para escalar, ¿verdad? Supongo. Mirad. Sí, esto es para cogerse. Y si yo supiese escalar, pues subiría. Está chulo. En el momento que no me caiga. Pues está chulo en toda la zona, ¿eh? No os creáis vosotros. No os lo sé. Bueno, aquí está... Aquí está la... La roca de la rana. La de la granota. A ver si encontramos la que le da nombre. Debe ser una de esas. No sé. Como no sea esta de aquí. Bueno, vamos a dar la vuelta a ver. Ah, mira. Aquí se puede... Se puede uno meter. He pasado por debajo de la roca, ¿eh? No sé. Es que voy a hacer una foto. Me aparece. Ah, bueno. Pero ya sabes que yo siempre me manejo por todos los sitios. Mira qué paisaje. Allí se ve el mar. Y esto... A ver si me subo por aquí. Ah, pues no. Cuidado. Suerte que haya estado el estabilizador. ¿Eso qué será? Pues será la granota. No lo sé. Bueno, a ver. Está a punto de caerme ahí con eso. Pero como hay estabilizador, creo que no sabrá notar ni la caída sobre la roca. Espectacular. Bueno, pues vamos a despedir aquí el vídeo. Ha sido una salida muy corta porque era también para probar la cámara. Si con esta configuración se ve mejor. Espero que sí. Así que si se ve este vídeo de calidad buena, ya tenemos cámara para el canal. Hasta luego, mentoreros. Esta es la piedra de la rana. Si os fijáis, parece una cabeza de rana. Y eso sería el ojo. El ojito. La boca. El morro. Y luego ya, mira, desde aquí más o menos. Y luego si te vas por aquí, ya nada. Por este lado. O sea, la... El nombre lo coge de eso. No. No.